Con la opinión de Roberto Drago, el gol llegó el segundo tiempo, golazo de Carandó. Así es, un primer tiempo lento en dinámica, acomodado a la medida para lo que el equipo de Melgar podía hacer, que venía de una exigente campaña, con seis cambios en la alineación. Y Garcilaso siempre con los desdobles de Santillán, al comienzo de Loja por derecha, que es el que mete este cabezazo, la primera gran atajada de las varias que hizo el Pato Álvarez, luego Ramúa se posesiona por el lado derecho. Esta es la jugada polémica. No, esta no, esta es una de Chávez, en los 10 minutos estos que Melgar presionó. Esta es la jugada polémica, no hay, posición adelantada, sale muy bien Chávez, después levanta el juez de línea, ahí estamos viendo. Una vez más, pelota hacia atrás, levanta la bandera, bueno. Y acá en el segundo tiempo, comenzando, comienza a aparecer este chico Ardiles, que no lo había hecho en el primer tiempo, y otra gran atajada de Álvarez. Eran los momentos, en el segundo tiempo, los primeros 15 minutos, eso es donde le metió presión el equipo de Garcilaso, va a venir el gol, media vuelta de Carandó, con una incomodidad, porque recepciona bien la pelota, porque el pase de Santillán con borde externo es fuerte, tiene la costumbre Santillán de tirar fuerte, y este logra dominar la pelota, girar, y de izquierda la pelota va al otro lado, por más que intenta Álvarez ya no llega. Con este gol manejaría el resultado, luego Juan Reynoso haría los cambios ofensivos, esta es otra de Ardiles, Juan Reynoso haría los cambios ofensivos, pero no le darían resultados esta vez, ya el equipo de... Esta es la oportunidad que decíamos, la única, la más clara, cuando entró Arce, tuvo esta opción, y luego ya después Garcilaso cerró espacios, no le...